Luego de analizar el método anunciado por la alianza opositora y las posibilidades de triunfo, la todóloga Xochitl Galvez dice que sí va a participar en la contienda interna para ser candidata presidencial de la coalición Va por México. Hasta salió a avalar el método acordado por los partidos de coalición opositora de la sociedad civil, según esto, no hay idea le quitaré eso de la sociedad civil, pero aseguró que pues le gustaría que se utilicen herramientas digitales para la consulta que definirá el ganador o ganadora entre los tres aspirantes finalistas. Mira, ayer le compartimos este video en el que Xochitl pues sale a decir que ella no sabía qué iba a pasar, que ella lo que quería en todo caso es que no se hiciera con firmas, sino que pudiera ser en redes sociales. Así como lo decía Laura Ceballos, la queridísima licenciada Laura Ceballos, que ella lo que quiere seguir siendo es director técnica de sillón, no quiere mover ni un dedo, no quiere salir a pedir firmas, quiere desde su escritorio que sus granjas de bots salgan ahí a ensalzarla y digan, ay sí, no, es Xochitl, va Xochitl. Esto es lo que en medio de la flojera decía ayer la todóloga Xochitl Galvez. De hecho, ahorita voy a conocer los detalles del método, he visto lo que han presentado en los medios. Hay un tema que sí me inquieta, que es el tema de que la votación sea física. Mi principal manera de conseguir firma sería a través de las redes, a través de manera digital con los ciudadanos. Y si la votación tiene estructuras y hay gente que está a 15 kilómetros o 20, pues sí se me complicaría en lo personal a mí ese sistema. Yo se lo comenté a Marco Cortés ayer y quedé en presentarle una propuesta de cómo puede hacerse una votación digital con todos los códigos de seguridad. Acuérdense que soy ingeniera en computación, entonces le entiendo mucho al tema digital. Y sí creo que podemos hacerlo de manera digital asegurándolas. Espero que lo ponía una persona, hasta me dio risa. Como soy ingeniera en computación, pues sí le entiendo mucho al tema digital. No inventen, ¿no? Ay, 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 Xochitl Galvez. Por cierto, esto no estaba en el texto, pero es muy importante. Hoy Xochitl Galvez asegura que dará a conocer abiertamente sus aspiraciones. Hoy hará el anuncio oficial de sus aspiraciones para ser la candidata del PRRD en las elecciones 2024. Yo, miren, ni suerte le deseamos a esta señora. Esta señora, junto con Lili Tellez y Kenia López Rabadán, hicieron un llamado a sus seguidores a que nos agredieran, a Vicente Serrano y al equipo de Sin Censura. Y a partir de eso tuvimos una serie de amenazas de muerte, nosotros y nuestras familias. Hay gente que hasta se metía, no sé cómo lo encontraban, pero a nuestras cuentas de Facebook y etcétera. Buscaban fotos de nuestras familias, nos las mandaban con mensajes horribles, después de que esta señora, junto con Lili Tellez y Kenia López Rabadán hicieran sus llamados a la violencia. Están, pero más que denunciadas ante eso, sobre eso, definitivamente. Y ahí no nos vamos a cansar de exhibir esta situación tan asquerosa en la que incurrieron en uno de los programas de Carlos Alarraqui, o Cacarraqui, como usted le quiera decir. Pero bueno, esa señora quiere ser presidenta. Mire, en un principio se aseguraba que ella lo que quería era la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y después de que fue a hacer su show a Palacio Nacional, que se burlaron de ella, que le gritoneó la gente, a pesar de que llevó una serie de acarreados, la gente le gritoneó, el pueblo le gritoneó a alguien muy mala onda, porque esto es mala onda, alguien muy mala onda. Le dijo, oye, Xochitl, ¿por qué no buscas la presidencia? Sí, van a votar por ti. No, no, van a votar por usted, Xochitl Galvez. No van a votar por usted. Y empezaron a sacar la idea de que Xochitl Galvez viene del pueblo, que vendía gelatinas, que es ingeniera en computación, por eso le sabe eso de lo de la era digital. Que es indígena, que es lo más indignante, que digan eso, eso es hasta racista. Hombres blancos, como Leo Zuckerman, Vicente Fox y otros impresentables, salieron a decir que Xochitl Galvez era indígena y que por eso tenemos que elegirla, en una evidente apropiación de cultura. Y en algo que a mí me parece verdaderamente ofensivo para las comunidades indígenas y para nosotros como mexicanos, la mayoría de nosotros evidentemente parte de esas comunidades indígenas. Nosotros, por supuesto, sintiéndonos orgullosos de descender de esas comunidades indígenas, de que sean nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, pero que no andamos por la calle ahí diciendo, a ver, oiga, yo soy indígena, a ver, deme un cargo porque yo soy indígena, eso está muy mal, eso es, pero de verdad, asqueroso. Es vomitivo que quieran utilizar esto para ensalzar la imagen de Xochitl Galvez que simple y sencillamente incurre en apropiación de cultura. Cualquiera se puede comprar esos atuendos que tiene. Y yo no veo que los porte con orgullo, los porta como si se tratara de un disfraz. Para ella es un disfraz como el disfraz de dinosaurio. Para ella son disfraces como cuando se pone el jersey del Cruz Azul, cuando se pinta la cara de panda, cuando pues la hace al loco en sus performances y que exige que sus achichincles la graben mientras hace espectáculos con su costosa bicicleta plegable. No, 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 usted no va a ser presidenta, ¿cómo cree? ¿De qué nos está hablando? Es una burla esto, en todo caso. Porque también incurrió en situaciones muy cuestionables, pues fue Lili Tellez, y le pido...